...escuchado, podemos ver como el Señor es el que cambia la vida de la gente. Está joven, se había casado con muchos hombres, pero con ninguno de ellos había podido consumar el matrimonio. Porque había un demonio que mataba a todos sus hijos antes de llegar a la consumación del matrimonio. El modelo de estos dos hombres es el modelo que la iglesia o el mensaje presenta, como el modelo del matrimonio, porque ellos no estuvieron compartidas más a través de la oración. La oración es el modelo de la santidad matrimonial. De la mano con la oración, ellos descubrieron juntos de que ya no eran dos personas, sino dos ministros. Y el sacerdote como un destino estuvieron en la celebración de ustedes dos. Pero de ahí en adelante, eso que inició en esta edad, ha venido sobre ustedes dos como un proceso de santificación. Y se supone que de fusión de unir. Recuerdo que cuando estábamos preparando para la celebración, yo les decía a ustedes dos o menos, que a partir de los 25 años, la vida tendría que ser otra cosa para nosotros. Porque ya se conocen completamente bien, cada uno sabe cuáles son sus labios fuertes y también cuáles son sus labios febrales. Y en definitiva saben que los dos son complementarios, que el uno no puede vivir sin el otro. Entonces, a partir de los 25 años, la experiencia es primero la de amarse y luego la de cuidarse mucho a menos. Protegerse. Porque ahora están los dos como la una. Juntos, tan solo, necesitan fundirse, unirse. Comunidad, como una expresión de la iglesia, una manifestación de la iglesia, reunida, que te apoyan y que te ayudan a no fallar, a no faltar. Y sobre todas las cosas, la palabra. La palabra. La palabra que apoya en todo el mundo. Que Dios, hermanos, que el Señor a ustedes dos les haga su mal. Les dé la fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Para combatir el mal. Dice San Agustín, que aquel que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Y es la verdad. Necesita al Señor, primero que tú pongas en el Padre. Personalmente, te esfuerces en alcanzar la sanidad y luego en la proporcional. Esto es como el acto. Si tú no la pides, no te la vas. ¿Ok? Entonces, hay que pedir la sanidad para tu morir. Para poderla lograr. Para poderla alcanzar. Para ustedes, esta historia comenzó un día. Y de ahí en la derecha, ¿sí? Hasta llegar hasta hoy. La historia no acaba, continúa. Pero esperamos que esta continuación sea de una manera diferente. Que por el testimonio y el modelo de vida de ustedes dos, puedan ser ejemplos. En medio de toda la iglesia. Ejemplos para sus hijos y ejemplos, desde luego, para su comunión. Que el Señor les dé esa gracia a Dios. Que así sea. Amén. Vamos ahora a denomovar los votos. No, 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 no.